Quizá bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latito en mí, no tiene sentido Ahora que no estás, ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún, diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaría hasta el fin En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte, ni preguntar Sí, díame lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes, esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en una ley, haciéndolas salir Son todas para ti, una por una que Las cientes y antes a mí se posarán entre nosotros dos Si me faltas tú, no las puedo repetir, no las puedo pronunciar En cambio no, no, me llueven los recuerdos De aquellos días que corríamos al viento Quiero soñar que puedo hablar de ahora Y yo, mil cosas que contarte y frente a mí Mil cosas que me arrastran con tu a ti Quizás bastaba respirar, solo respirar, muy lento Hoy es tarde, hoy en cambio no Yo, mil cosas que contarte y frente a mí